Habrá 150 mil pesos en premios para los primeros lugares de las diversas categorías del Tercer Circuito Nacional de Caminata 2019 en Coatzacoalcos, el cual se realizará el próximo 31 de agosto en el Malecón Costero a partir de las 15 horas. Al respecto, el coordinador de atletismo en la DIMUDE, Raúl Cruz Conde, reiteró que la convocatoria está abierta a toda la ciudadanía. En la categoría libre, la categoría libre, son 15 mil pesos al primer lugar en 10 kilómetros tanto la rama varonil como la femenil. Sin embargo, el ganador que logre superar el récord del año pasado que es el récord del evento, van a tener un bono adicional de 5 mil pesos tanto la rama varonil como la femenil. ¿De cuánto fue tiempo? En la rama varonil, 39.51 en 10 kilómetros. En la rama femenil que fue de Isaac Palma, perdón, el atleta. En la rama femenil, Andrea Martínez, que fue de 10 kilómetros y su tiempo es 45 minutos con 40 segundos. Son los récords actuales del evento de aquí de Coatzacoalcos. Con imágenes de Alberto Ramos, Noemí García, Imagen del Golfo.